¿Qué es lo que está pasando? Tu cuerpo me está llamando Baby, no perdamos tiempo y atrévete Convertamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mormí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby, yo quiero besarte toda Baby, yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la lloría Soy pura adictivo como Molly Y es que tú eres mi gay love, mi paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentena No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú, tú nunca pasas de amor No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación En mi habitación De lo que te hice Estamos en la cama y tú pidiendo Que te bese, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convistamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la salte pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Jair Químico Dime Julián Los Legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convistamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Raúl Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la salte pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea No Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la chori Su pure adictivo como Molly Y es que tú eres mi yellow, mi paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy maradona Yo te como tú Tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo tu ex Se voy a romper Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte las días del mar Pero en mi diosa voy a adorarte Soñadito pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te besen Que te besen Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Que ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me molí Esta noche solo tuya la salta pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hayer Químico Dime Julián Los Legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me molí Esta noche solo tuya la salta pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la lloría Soy pura adictivo como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi paloma Tienes 20 pero chinga como cuarentena No soy tu dueño pero soy el que te doma Y si tú eres la portería yo soy Maradona Y es que como tú, tú nunca pasas de amor No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación, en mi habitación Donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea En mi habitación, en mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Pero en mi diosa voy a adorarte Soñadita con desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te beses, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino te gusta lo clandestino Que tú quieres calor por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro princesa, conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la salto pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Jair Químico Dime Julián Los legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la salto pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te deseo Mi cuerpo te deseo Y parecemos fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión Es pura perversión Es pura perversión la chori Soy pura adictivo como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi Paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentena No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú Tú nunca pasas de amor No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te deseo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Tu ex se se voy a rompiendo Y pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a dar todos los días del mes Pero en mi diosa voy a adorarte Soñadito pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te bese Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Compartamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Jair Químico Dime Julián Los legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Compartamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión Es pura perversión la joddy Es pura perversión la joddy Soy pura adictivo como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi paloma Tienes 20 pero chinga como cuarentena No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Y es que como tú Tú nunca pasas de amor No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Tu ex se se voy a romper Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mes Pero mi diosa voy a adorarte Soñadita con desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te bese Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Compartamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mormí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hayer Químico Dime Julián Los legendarios Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Compartamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Raúl Y es que con esa mirada yo me mormí Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Mi cuerpo te deseo Y parecemos fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la llorí Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi Paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentena No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Yo te como tú Ah Tú nunca pasas de amor No No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una cosita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Tu ex se voy a romper Cuando voy pa' allá abajo Olvida' todas sus cosas Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte los días del mes Pero envidiosa voy a adorarte Soy adicta pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te beses Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Hay que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Compartamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la acepté pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación En mi habitación Que nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Raúl Alejandro En mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Que nadie nos vea Hacemos lo que quieras Y es que con esa mirada yo me mordí En mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la llorí Soy pura adictiva como Molly Es pura perversión la llorí Y Ahhh Que Y Y Y Y Y Y Yите Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.